Muy buenas chicas y chicos, soy J.M. y bienvenidos a una nueva patrulla y esta vez estoy solo, no está mi compañero Ángel, así que nada, vamos a patrullar a pie sin ningún tipo de vehículo y tengo cositas muy chulas que deciros, pero cuando estemos ya lo que es patrullando, vamos a decir. Vale, tenemos algún pequeño problema en la ciudad, sobre todo con tema de personas que están yendo pues a mucha velocidad, con el cual posiblemente pues, mira, desde ese puente yo diría que podría pillar a muchos, muchos infractores. Mi objetivo en el día de hoy pues sería, a ver, hacer una patrulla normal y corriente, tampoco estar pendiente de temas de accidentes o de temas de controles y lo principal que os quería decir es que chicos, el día 18 de este mes van a meter una actualización donde van a poner un garaje, mira, ahí hay un coche que le voy a parar ahora mismo, un momentito, le tengo que parar así. Vale, que me pare por aquí, porque ese vehículo está echando mucho humo, vamos a ver una denuncia rápida por tema de contaminación y fuera. No le voy a quitar el vehículo, pero espero que pare. Se me pira. No, ha parado allí. Bueno chicos, tengo que cruzar, está en semáforo en rojo, lo sé. Mira, 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 ahí se me pira. Impresionante. Impresionante. ¿Se me ha ido? Pues nada, ala. Ya le pillaré, no te preocupes, ya le pillaré. Bueno, no he podido contestar a esa chica, porque he pasado muy deprisa, pero lo que voy a hacer es sacar la pistola de velocidad y vamos a empezar lo que es decir el control de vehículos. Creo que esto está a 35, si no me equivoco. Claro, es que no lo sé, no sé si tenemos una señal de velocidad. Mira, ahí abajo tenemos una señal de velocidad. Voy a mirar antes de empezar a poner multas. Siempre y cuando para asegurarme. Bueno, pues lo que os comentaba. 35 el límite. Vale, perfecto. Lo que os comentaba, chicos. 30. Vale, eso, nada. Si no pillo ningún vehículo, no os preocupéis que no vamos a estar aquí mucho tiempo. Nada, van a entrar. Claro, es que está el semáforo muy cerca. Nada, olvidaros. Bueno, pues van a meter lo que es el garaje y el taller y eso va a estar muy, pero que muy chulo. Os lo digo en serio, eso va a estar genial porque ya vamos a dejar de ir con el patrulla siempre que tengamos un golpe totalmente destrozado. Que la verdad es que, pues, no mola. Es una cosa que me fastidia muchísimo ir con el patrulla, pues, por ahí totalmente dañado. Y que no, que no mola. A ver, echemos un vistacillo. Matrícula julio del 23. ¿Qué pone la señal? Viernes. Estamos a martes. Esto bien, el parquímetro bien. Oye, si me pongo en mitad de la calle con el radar, justamente desde aquí... Hostia, pues sería un puntazo desde este punto. No, le he pillado muy, muy lejos. Creo que aquel vehículo sí podría haber ido bastante rápido. 35. 35. 35. Oye, pues ya os digo, parece que todo el mundo va bien en velocidad. Va justo en el límite. Acabo de escuchar a alguien tirar... Un botellín. Mira, allí. Pero hay dos personas. Hostia, chaval. No sé quién de los dos habrá sido. Un oficiero para manejar un stop de tráfico. ¿Puedes cuidarlo? Pillado. A 38,6. Denunciado. Te estás haciendo mucho tiempo para llegar a la escena. Nos enviamos otra unidad. ¡Hey, hey! ¡Puede a la parte de la calle! ¡Puede! ¡Puede! Y se me pira, tío. ¿Qué? Es que se me van. Yo lo flipo. Se me van a aparcar... Súper lejos. Bueno, vamos a ver. Le he detenido porque su coche echa demasiado humo. La razón por la que tengo que detenirla... Es por�zos de caja de pez. ¿De verdad? Bueno, no creo que así. Esto es patrolm. El hotel es un país que tiene que tomar. ¡Hala! Voy a encontrar... ¿Porque 300 y 400 dólares... Uy, espérate, ha hecho una cosa con la vista A ver, mírame Esta persona parece muy triste Nada, yo creo que la vamos a dejar ir y ya está No le voy a quitar el coche Pero debería Es que, dice, a mí no me lo parece que eche humo No Uy, me había parecido ver una persona en el suelo ahí Ah, y este, está subido encima de la acera Pues mira, ya que estoy aquí No lo había visto, la furgoneta Vale, matrícula septiembre del 23 Vamos a continuar directamente con el radar Mira, uno cruzando donde no debe ¿Qué pasa? ¿Pierdes el autobús? Bien, la vamos a sancionar Tengo que espabilar, chicos Llevo muy poquitos puntos Solamente llevo 40 puntos Y tengo que pillar al menos unos 200, 300, 400 Porque mi objetivo es subir de nivel Vale, esto ha sido 15 puntos Oye, si os dais cuenta Hay muchísimas personas por la calle Hay un buen grupo de personas Eh, te he visto, te he visto, te he visto En toda mi cara Lo sientes Ya Lo vas a sentir ahora Vale, dejamos ir Oye Espera un momentito Ah, quiere Vale, me está preguntando alguna indicación ¿Cómo llevar? ¿Cómo llegar? Esperad un momentito porque Hay un pequeño problema, chicos Best value Yo no sé qué es No, no sé qué es Puede ser un restaurante Puede ser una tienda No tengo ni idea Puede ser una zona de ocio Es que no sé lo que es Tener en cuenta que yo cuando pincho aquí Me pone ocio Pero no me dice qué es No me dice exactamente Nombre del negocio o algo así Así que como no sé lo que es Le voy a decir Una tienda No me queda claro Vale, no le ha quedado claro Lo va a preguntar otra persona Me parece súper bien Voy a echar un vistacillo por aquí A ver un momentito El comportamiento de la gente Vale, y ahora sí Ahora vamos a ir Toda la calle Hasta el final Mira, una persona que va a cruzar En sentido Ay, tío Bueno, no en sentido contrario Sino que me va a cruzar Por todo el medio A que la atropellan Bueno, te he pillado Estás siendo detenido Porque yo vi a ti jaywalking Lo sé, pero Estoy en una verdadera ruta Ya, tienes mucha prisa Bueno Estoy escribiendo un ticket Para jaywalking Eso debería ser alrededor de 20 dólares No tengo tanto dinero Bueno, le dejamos marchar También, no sé si lo he comentado En el vídeo Me preguntáis En los comentarios De que Ángel Le estaba Bueno, fue una persona Que me dijo Que Ángel le estaba dando Como todas las indicaciones Como si fuera su jefe Y demás Tener en cuenta que En este simulador Si hacemos una cosa mal El día se estropea Se corta No es que se estropee Es que automáticamente Se te corta el día Y eso es un problema Vale Mantiene los 35 Si que me estoy fijando Un poquito en la gente Para, para, para No me atropelles Si, si Tiene esa intermitente A la derecha Aparca Bueno, pues nada Eh... Otro vehículo Tirando mucho humo Pues no, no lo pueden Modificar como quieras Vale, no tiene permiso De armas Está bien de fecha Y el seguro también Vale Voy a sancionarle Directamente por el humo Para ir un poquito Más rápido Si que podría hacer Pues una revisión Más Meterme dentro del vehículo Revisar Ver un poquito Su Su manera De expresarse Bueno, pues esto Lo tenemos También os digo También podría llamar A la grúa Podría llamar a la grúa Y quitarle el coche Que sería mucho más lógico Pero bueno Te pillé Me hace mucha gracia Que me digan lo que es Que tendrá más cuidado En el futuro Pero más cuidado ¿De qué? ¿De que haya policía? ¿O vas a tirarle una papelera? A ver Tengo 127 puntos Necesito apretar un poquito más Vale Vale, esto está bien Mira, otro vehículo Echando humo Que el problema Es que se me va Demasiado Demasiado lejos Bueno, pues el parking No es ilegal Este le voy a denunciar Porque está puesto En sentido contrario La matrícula Es del 23 Dirección contraria Dirección contraria Me parece que la matrícula Está caducada Abril del 21 Ya veis que está caducada Pero desde hace Mucho tiempo Bueno, chicos Pues Tío, estoy viendo Un montón de coches Echando humo Espérate que me parece Que le pillo No, es que ha habido Un accidente Ha habido un accidente Mira Bueno, espérate Si hay otro aquí Adelante, tío Wow Vaya accidente Que ha habido Voy a ver Si saco la miniatura Y encima Este Ha atropellado Al otro También Pero bueno Que te he visto Que has acelerado Y la has atropellado Tienen la meta en blanco Vale De un accidente pequeño Ahora es un accidente enorme Vamos a intentar Ver qué es lo que ha pasado aquí Esta chica no es testigo Oye Oye Me ha gustado Me ha gustado Lo que estaba intentando Lo que es El del coche azul Que ha golpeado Al Al que está en el suelo Y es que lo que han hecho Ha sido abrir un camino Para que la ambulancia Vaya por el medio A ver A ver ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Creo que esa persona Es droga ¿Qué sucede? No hay nadie Es soberano Que va a conducir Como eso Pero creo que Vale Ha bebido Tiene pinta Sí Porque se está moviendo De una manera Iba bastante bien Vale A ver La documentación No me da el seguro Está caducada Además Sí, sí Tiene el permiso De conducir caducado Huele a alcohol Está positivo Y también vamos a hacer La prueba de drogas Vale Drogas, ¿no? A ver Lo primero La voy a sancionar Directamente por Tema de identificación caducada Tengo que denunciarla también Porque no me ha dado el seguro Seguro Por entre 75 y 100 dólares Por usar un ID expirado ¿Verdad? Eso es tan mucho dinero Sí, pues espérate Que ese es el principio Ese es el principio Estás siendo encargado Por no cargar Valida Vale Vale Eso lo tenemos Y ahora La vamos a detener Directamente por provocar Un accidente Bajo los efectos Del alcohol Vale Vale A la acera No te me vayas Voy a tirar fotos Un momentito Vale Vale La parte delantera Donde ha golpeado Directamente al peatón Bueno, pues creo que el informe Le tengo ya Básicamente Informe detallado Una persona ha tirado Por ahí algo de Está muy lejos Pero sí que he escuchado Que ha tirado algo De basura Bueno, esto por aquí Le voy a decir A este hombre Que se vaya A ver Usted Váyase Porque realmente Este no No ha tenido nada de accidente Este ha sido Que ha movido el coche Para que la ambulancia pase A ver si se va Hola Y le ha pasado por encima Chava Vamos a llamar Una grúa Para que se lleve Este vehículo A este hombre Le vamos a dar el informe Sí, le damos el informe Porque no tengo que ver Mucho más Sí que voy a mirar A ver si Este vehículo El taxi Aló, aló Que le ha pasado la pierna Vale, la matrícula La tiene bien La matrícula La tiene bien Este Bueno, pues simplemente A este le vamos a decir Que continúe Porque realmente Lo que ha pasado Es que la chica La taxista Le ha pegado Un golpe A este Vale Esto así El de la ambulancia Se ha pirado Y todavía le falta uno Oye, ¿qué pasa? Este no Acaba de haber otro accidente Ay, qué inútiles, tío Mira, 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 mira ¿Y esto qué? No lo hemos perdido Pero esto es un accidente Totalmente diferente Y ahora se nos ha ampliado Directamente a este A ver, ¿qué es lo que ha pasado Por aquí Ha girado sin propio aviso Vale, un segundito A esta le vamos a pedir El vehículo Para que se la lleven Vale, ha girado sin poner El intermitente A ver Este, justamente Estoy en un parterre de accidente Y me viene uno A pedir indicaciones El motel Restaurante Ocio Infraestructura Pues será aquí En En este punto de aquí Digo yo Da igual Le preguntaré a otra persona Pues eso Vete a preguntarle a otro Que yo estoy aquí Lío de narices, tío Bueno, pues parece que esta chica Es la culpable ¿Puedes decirme lo que viste? Me hubiera olvidado Usar el señal de turno No estoy segura Vale, lo ha reconocido ID en la insurances de vehículo Por favor Aquí vamos, oficero Está caducado No, no está caducado Le va a caducar en breve Fecha de nacimiento Vale, todo coincide Bien, pues como nos ha dicho directamente Y no la veo nada raro en los ojos Ni nada Que me haga dudar O pensar que ha bebido alcohol O algo Simplemente lo que vamos a hacer Es un parte de un informe Muy rápido Sí, porque llevo ya Mucho tiempo aquí Como pille el de la basura Claro, el problema es que ahora tengo un informe Pues que no está completo al cien por cien Y va a ser muy difícil Este es patrón 4561 Voy a mirar después del accidente Claro, este accidente me va a fastidiar el otro, tío Os lo digo en serio Bueno, vamos a ver Voy a darles el informe a estos de aquí Sí, le falta mucha información ¿Qué quieres que haga? Estoy ocupado con otros problemas en el momento Es que no puedo hacer nada Voy a llamar a la grúa Voy a empezar a retirar coches Bueno chicos, la chica se ha cabreado Ha dicho que nos va a denunciar por llevarme su vehículo Pero es que tengo que limpiar todos los vehículos de aquí El tráfico está totalmente bloqueado Teníamos el accidente muy bien Pero se ha liado Mira, veis, otro accidente leve Que no puedo, que no puedo ir a todos los accidentes Bueno chicos, pues esto queda solamente pendiente de que venga la grúa y se lleve todos los vehículos Ya está, ni más Me voy a ir porque Yo aquí creo que he finalizado Tener en cuenta que si yo estoy aquí Y ahora mismo se estrella otro coche Este accidente se amplía más Y el problema es que al ampliarse directamente lo que es el accidente Voy a decir que no, el control policial Al ampliarse directamente lo que es el El tema del accidente Cada vez se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande Y necesito hacer más pruebas Más fotografías Más información A ver, este coche tiene Sí, le había pedido la grúa, ¿no? Sí Y a este también No puedo hacer nada chicos, me tengo que ir Me tengo que ir porque eso va a tardar y mucho Bueno, pues ahí lo tenemos Resuelto A final doscientos y pico puntos Hemos conseguido muy buena puntuación Que es lo que ando buscando a día de hoy Mira, acabo de ver una chica tirar basura Justamente aquí Sí, sí, hello Ven aquí Hola, párate No he hecho nada malo, que te he visto con estos ojos Bueno, pues eso, ahí Cruzamos Uy, está en rojo Bueno, veréis que no me van a quitar puntos de CP Y es que he quitado pues algunas cosas Ya que siendo policía Informe de peatón menos siete puntos Pero que le he visto que ha tirado Eso está mal, tío Si le he visto Vale, no podemos ir en esa dirección Oye, pues mira que me extraña Porque esa zona de la ciudad sí la tengo desbloqueada Y no me lo permite A lo mejor al hacer la patrulla lo que es andando No te puedes meter en esa zona Mirad, veis lo que os digo Están saliendo lo que es decir Muchas cosas Muchos Problemas Directamente resolver un accidente leve O controles O Cosas muy parecidas Pero chicos Es que No puedo estar lo que es decir Que a cinco segundos detrás de un accidente Es que no puedo Vamos a ir a por multar de tráfico Esta vía No sé cuánto será Supongo que será veinticinco Vale, le voy a echar el alto Hey, hey Pula a la parte de la calle Bueno chicos Yo creo que esta chica Ha bebido alcohol o algo Mirad como está Estoy completamente sobria Vale, ahora sí A ver, ven aquí Está en positivo Un 0,118 Es un positivo Prueba de drogas Vale, de esto nada Vamos a ver la documentación Show me your ID And proof of insurance If available, please Here you go, officer This is patrol Or five six one I'll have you El permiso está caducado No me da el seguro Vamos a ver Vamos a sancionarla primero Por el tema del permiso caducado I have to issue you a ticket For your expired ID That should be between 75 and 150 My lawyer will take care of it Vale Y ahora sancionar Directamente Por no llevar seguro I have to find you For not having valid insurance Oh, come on That's so much money Y espera de que Ahora viene lo bueno I have to arrest you For driving under the influence Of alcohol Please don't do that Vale Eso lo tenemos todo Lo siguiente que voy a hacer Es mirar Vale, la matrícula está bien No, no quiero registrarle el vehículo Voy a llamar a una patrulla Backup requested To take a suspect Into custody I repeat Backup requested Copy that The nearest available unit Will be sent to your current location Si que podía haber revisado Lo que es el vehículo Pero I have a vehicle here For towing You're taking too long To reach the sea We're sending another unit Directamente Con que se lleven el vehículo Me vale Están tirando mucha basura por ahí Vale, aquí tenemos 10 Bueno, pues nosotros continuamos Eso está bien Caducado Bueno, pues hemos pillado aquí Un vehículo con la matrícula caducada Bien, vamos a continuar nosotros Lo más rápido posible 23 Y 23 No le puedo Bueno, pues no sé No le puedo devolver el saludo Ven aquí, que te he pillado Te he pillado, pero Se va a llevar dos Se va a llevar una Por tirar basura Y otra Por cruzar donde no debe Se va a llevar un barrio Que debería Se va a llevar A más de 25 dólares Oh, vamos Eso es tan mucho dinero Estoy enviando un ticket Para jaywalking Debería ser A más de 25 dólares Oh, vamos Eso es tan mucho dinero Vale, le dejamos ir Que le ha pasado la pierna Que le ha pasado la pierna A mi policía Bueno, pues estoy echando Un pequeño vistazo Ya para cerrar la jornada Que tenemos que estar A puntito Un minuto Más o menos Lo que nos queda Estoy echando un vistacillo A las últimas personas Por aquí Claro que sí Claro que sí Tiene que haber un accidente Justamente Cuando Cuando mi turno finaliza Bien Vamos a intentar Apañarlo rápidamente Lo he visto Sé que esta chica La ha pegado al otro Piso la línea Continua Tú tiras lo que tú quieras Pero a mí me da Toda la pinta De que tú le has pegado Un Un golpe Sí que puede ser Que se haya cambiado El carril Vale A ver Esta quedará Una indicación Segurísimo A ver Un momentito Un restaurante Sigo diciendo Yo no puedo saber Cual de estos restaurantes Es el de la pasta Así que será el más cercano Como estamos aquí Pues será este Digo yo, ¿no? Eso no es muy claro No me queda claro Es que Yo no puedo saberlo Bueno, a ver Testigos A ver si tenemos Por aquí alguno Dime lo que viste Esa persona Estaba conduciendo De la izquierda De la derecha De toda la calle Vale Ya son dos personas Que me dicen Que iba conduciendo En Ciza Vale Todo el mundo Está apuntando Directamente a esa chica Ya son muchas pruebas Ya son demasiadas Bueno, pues nada Voy a ir a por esta chica La primera Y ahora sí Ahora ya vamos a ir A ver documentación Y todo Abre un momentito Tenemos ahí Esto está bien No tiene permiso De armas Y esto está bien Esta persona Rehuye la mirada Ya Porque lleva un pedo Detrás para el nariz 017 017 Vale, eso bien Bueno, pues Vamos a detenerla Directamente por tema Del alcohol Por favor No lo hagas Esta chica Se puede ir Ya Backup Requestado Para tomar A un suspecto En la cárcel Repito Backup Requestado Entendido La unidad más cercana Se va a despejar A tu local A ver si puedo hacer esto Rapidito Bien Parece que eso lo tenemos Bueno Parece que esto lo tenemos Bastante bien A ver Echemos un vistacillo Todo bien No tiene permiso De armas Y todo correcto Bien, pues Básicamente le voy a dar El informe Vamos a retirar Los vehículos Y ya está No vamos a hacer más We're finished here You're free to go Have a nice day And take care Hello, officer I have a vehicle here That needs towing I need a wrecker At my current location, please There's a traffic jam In your vicinity Tow truck will be sent To your location As soon as the route Is clear I have a vehicle here That needs towing I need a wrecker At my current location, please There's a traffic jam In your vicinity Tow truck will be sent to your location As soon as the route is clear Vale, chicos Directamente detectan Los de la grúa Saben que hay un atasco Un atasco muy grande Que no pueden pasar Y lo que van a hacer es Pues mandar Justamente ahora después Lo que quiere decir Que yo me tengo que separar Lo suficiente Para que despeje en la zona Bueno, nosotros el objetivo ya lo tenemos Hemos cumplido Y vamos a finalizar nuestra jornada A ver si con un poquito de suerte Subimos de nivel Y vamos desbloqueando nuevas cosas Por ejemplo, carteristas No sé Algún tipo de atraco Algo Algo más interesante Que el tema del tráfico Que sigo diciendo El tema del tráfico está muy bien Pero Algo mejor Vale Oye Al final han sido 722 puntos Si He subido Baliza de emergencia Bueno, mira Hemos desbloqueado la baliza de emergencia Has desbloqueado una herramienta nueva Herramienta linterna Bueno, pues tenemos la linterna Vamos a salir de aquí Cerramos Y veamos a ver Que Como tenemos Lo que es decir las cosas Datos del distrito Linterna La baliza Esto lo hemos desbloqueado Justamente ahora Cuando suba de nivel Se Abrirá el tema del vandalismo Encontraremos seguramente Grafiteros Algo así Luego herramientas de De barrera Cono Y necesitamos al menos 10 estrellas Tengo 6 10 estrellas Para abrir El siguiente barrio Que si no recuerdo mal Es este de aquí Bueno chicos Pues nada Lo dejamos en este punto Espero que os haya gustado el episodio Hemos subido de nivel Y esto pues Poquito a poco Vamos a ir consiguiendo Que se desbloqueen Cosas un poco más interesantes Como siempre Si os ha gustado Votad like Suscribiros Y nos vemos Adiós Cosas un poco más